Desarrollo humano y temas de capacitación se imparten en el Instituto de Capacitación para los Trabajadores del Estado como parte del impulso a los proyectos emprendedores y productivos de los usuarios de los cursos y talleres, destacó Fabiola Amador, instructora de esta institución gubernamental. Destacó que estas acciones son el complemento para el éxito de un negocio. Cuando nosotros nos estamos formando también estamos desarrollando talentos. Incluso la capacitación en cuanto a desarrollo humano pues ha sido a lo mejor un poquito puesto de lado. Pero nos empezamos a dar cuenta que nos hacen falta algunas competencias personales tan importantes ya dentro del ámbito empresarial o cuando entramos a un negocio tenemos de emprendimiento por supuesto donde empoderamos primero desde lo más esencial del desarrollo humano primero integral y después vamos hacia todos aquellos que nos van diciendo y nos llevan de la mano hacia formar esas competencias, formar líderes, pero también formar tu negocio y cumplir los objetivos empresariales. Fabiola Amador destacó que para el 2024 estas acciones se fortalecerán y continuar así con el fortalecimiento de los emprendimientos.